Muy buenas tardes a todos los asistentes que en estos momentos han ingresado a este webinar del equipo de Equity junto al Distrito Financiero, donde vamos a estar hablando con respecto a cómo vamos a operar con las nóminas no agrícolas, siendo pues uno de los indicadores económicos más importantes de los Estados Unidos, más relevantes, el cual sin duda alguna espera una fuerte decepción por parte de los mercados, donde se esperan que menos 21 millones de generaciones de empleos, es decir, una contracción de 21 millones de personas se vayan a presentar con una previsión de los mercados durante el viernes, pero pues sin duda alguna vamos a esperar o más que todo tenemos que saber cómo vamos a operar durante esa noticia y pues el día de hoy estamos con Tania León, Senior Account Manager del equipo de Equity. Muy buenas tardes para ti, Tania, y pues muy buenas tardes para todos los asistentes. Hola, ¿qué tal, Raúl? Gracias. Como lo comentaba, pues Raúl, trabajo para Equity. Equity es un broker institucional debidamente regulado en el Reino Unido, en Dubái, en Jordania y en Armenia. Bueno, primero que todo me gustaría confirmar con los asistentes si nos escuchan y nos ven correctamente, porfa, en la ventana de preguntas pueden dejarnos saber esta información y si pueden compartirnos algo de su experiencia haciendo trading. Ok, tenemos a Andrea que nos está sintonizando desde la ciudad de Bogotá, tenemos a Juan que nos está sintonizando desde Cota, pues Cundinamarca, Colombia, tenemos a Vicente que nos está sintonizando desde Alicante, España. Wow, buenos días para ti, Vicente. Y tenemos, pues, diferentes personas, Tania, que nos están, pues, contando que nos están sintonizando desde diferentes ciudades aquí en la TAM. Gracias, Raúl. Entonces, pues, bienvenidos a todos. Les voy a dejar saber primero un poquito acerca del broker antes de darle paso a Raúl para que comience con la sesión de hoy. Entonces, pues, les comentaba, Ecote es un broker institucional, es uno, pues, de, creo yo, de los más regulados, debidamente regulados y fuertes en la industria. Actualmente estamos en un nuevo proyecto para todas las personas que hablan en español. Entonces, pues, bienvenidos a que puedan consultar nuestra página, la tenemos en español también. En este momento hemos agregado nuevos métodos de depósito retiro. Tenemos un equipo en español también disponible en 24 horas, 6 días a la semana. Entonces, pues, súper bienvenidos a que puedan hacer todas las preguntas que quieran a través del chat. Las personas que ya tienen experiencia, como nos comentan, haciendo trading, bienvenidas a las preguntas que tengan. Para las personas que ya tienen experiencia, tenemos actualmente dos tipos de cuenta. Una cuenta premier con exprés más bajos y comisión de 7 dólares por lote estándar operado, vida y vuelta. Esta comisión es nominal. Y tenemos una cuenta ejecutiva con un exprés de estándar para todos los productos que son de Forex, específicamente. Para las personas de Colombia, México, dejarles saber que tenemos nuevos métodos de depósito. En Colombia hemos agregado PSE, una opción de depósito, pues, bastante cómoda para los clientes. Tenemos depósitos a través de tarjeta de crédito, un etéler, escribe, transferencia bancaria. Nuestro banco en este momento está en Londres. Es con el que recomendamos hacer las transferencias porque son más rápidas y tienen como más confianza al dinero, al capital de los inversionistas. Tenemos también un seguro de fondos de hasta un millón de dólares que protege el depósito de nuestros clientes automáticamente una vez la cuenta sea de más de 25 mil dólares. Entonces, pues, son métodos y cosas importantes que deben tener en cuenta al momento de elegir un broker. Les recuerdo el broker, pues, es el intermediario entre el inversionista y los proveedores de liquidez o la bolsa, donde ustedes pretenden hacer operaciones. Entonces, a los principiantes, pues, super bienvenidos. Gracias por participar de esta sesión. Recuerde que estamos teniendo dos webinars gratuitos sobre diferentes temas de análisis técnico fundamental del mercado todas las semanas. Entonces, bienvenidos para que puedan participar. Las grabaciones también las tenemos en el canal de webinar. Les voy a compartir en el chat junto con información de contacto. Si tienen preguntas, podemos conversar durante este webinar. Con gusto puedo contestar por las preguntas que tenga sobre el broker, cuentas, mercado, de pronto cómo utilizar la plataforma, educación gratuita, recursos que podamos brindarles. Podemos conversar durante el webinar o podemos coordinar una llamada para hablar más a fondo, pero, pues, después de esta sesión o el día que puedan y puedan estar más cómodos. Entonces, no siendo más, no le quito más tiempo a Raúl. Le voy a dar paso para que comience el webinar. Les voy a compartir mi información de contacto en este momento. Cualquier pregunta que tengan sobre cualquier tema. Le recuerdo, plataformas, productos, broker, regulaciones, depósitos, retiros, alguna opinión de producto de mercado. Con gusto podemos comunicarnos y hablar directamente. Entonces, bienvenidos y gracias a todos por participar. Gracias, Raúl, también. Vale, muchas gracias. Igualmente, pues, en estos momentos les estoy mostrando la información de Tania. Si se quieren comunicar con ella directamente, la señora co-manager del grupo de equity aquí en la TAM, pues, lo pueden realizar sin ningún problema. Igualmente sé que Tania les va a estar respondiendo todas las preguntas que tengan todos los asistentes, pues, el día de hoy en nuestro chat. Y, pues, no siendo más, vamos a dar inicio con este webinar. La verdad, bastante interesante, pero más que todo es interesante porque vamos a poder estar prevenidos ante unas nóminas no agrícolas. La verdad que nos van a dar mucho de qué hablar durante el comportamiento de estas jornadas de mercado. Bueno, sobre todo de esta semana de jornada de mercado que más que todo nos va a dar es una información de cómo realmente va a reaccionar los Estados Unidos durante este primer mes de COVID-19 que ha llegado a impactar fuertemente a la economía y, adicionalmente, pues, tratar de ver y entender cómo nosotros los traders vamos a sacar el mejor beneficio posible. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de las nóminas no agrícolas, es importante que nosotros entendamos el concepto desde un inicio. En sí, el informe de nóminas no agrícolas, como se conoce en inglés, Non-Farm Payrolls, son el informe que nos brinda la información de la capacidad de generación de empleo de los Estados Unidos. Es decir, aquí lo que queremos ver es cómo la economía en los Estados Unidos, tanto por parte del sector público como por parte del sector privado, están generando empleos. Nosotros lo vamos a ver desde ese punto de visión inicial. es la capacidad de adquisición, o bueno, no tanto de adquisición, sino la capacidad de contratación, que pongan ustedes, de contratación por parte de los Estados Unidos en todos sus sectores económicos. Por supuesto, aquí vamos a tener, pues, el tema, digamos, de los diferentes sectores, excluyendo la parte agrícola estadounidense, porque aquí lo que queremos ver es cómo se están comportando los diferentes sectores en la economía. Manufactureros, de servicios, que ya dentro de todos estos vamos a poder encontrar cómo se está comportando la construcción, la generación de empleos en sectores tecnológicos, en el sector de salud, y en el sector productivo. Mejor dicho, aquí vamos a empezar a ver de aquí en adelante, pues, todo ese gran tamaño que nos ofrecen las nóminas no agrícolas. Entonces, eso es un punto también muy importante que vamos a tener en cuenta, y vamos a empezar a analizar poco a poco, porque de esta manera vamos a poder comprender cuáles van a ser los sectores que se van a ver más impactados con respecto a la noticia, y adicionalmente, esto lo que nos va a permitir es comprender y entender cuáles van a ser los activos que más se van a comportar o van a tener un movimiento más correlacionado desde un aspecto positivo o negativo con respecto a esta noticia. Ahora bien, ya sabemos en sí de qué se trata las nóminas no agrícolas, pero entonces, ¿por qué para muchos, o sobre todo para los Estados Unidos, es tan importante esta noticia? Porque lo que muchos no saben es que el NFP, o Non-Found Payrolls, se puede entender como el termómetro de la salud de los Estados Unidos. Es decir, este va a ser un medidor inicial de cómo se está comportando la economía estadounidense y adicionalmente, lo que nos va a permitir es entender cómo se van a comportar diferentes mercados entre sí. Es decir, vamos a ver cómo se va a comportar tanto del sector agrícola, con el mercado accionario, el mercado de divisas, el mercado de los índices, y adicionalmente, todos los mercados en sí, sobre todo cuando estamos hablando de la adversión o el apetito de riesgo, se van a mover con respecto a este tipo de noticia. Y de hecho, eso es lo interesante de las nóminas no agrícolas, que como es una noticia tan importante y tan fundamental para los Estados Unidos, lo que va a hacer es que va a marcar la tendencia de los activos. Es decir, va a marcar la tendencia de los mercados, la cual, pues, debido a la importancia de este mes de las nóminas no agrícolas, y adicionalmente, pues, de la importancia que representa ahorita Estados Unidos en el sistema internacional, desde aspectos económicos, debido al COVID-19, pues, va a ser sin duda alguna algo muy importante y muy relevante que vamos a tener en cuenta o vamos a empezar a analizar de aquí en adelante. Cuando se conozca la publicación de las noticias, ¿cuáles son las acciones que más se van a presentar o más van a presentar un comportamiento lineal? Nasdaq, sin duda alguna, tenemos al gigante tecnológico, y esto se debe porque la composición de Nasdaq son de las 100 empresas tecnológicas con mayor capitalización bursátil desde los Estados Unidos. Es decir, que uno de los sectores más fuertes estadounidenses es el tecnológico y adicionalmente, cuando estamos hablando de este sector en la economía, es el que podemos entender y podemos comprender de una mejor manera cómo va a generar un impacto en la creación de empleos en uno de los sectores más importantes de los Estados Unidos. Es decir, que si el NFP no presenta los datos que normalmente esperaban los mercados, es cuando nosotros podemos ver, pues, esa contracción por parte de las acciones estadounidenses. Y esto también, ¿por qué se debe? Porque si las empresas no están generando contratación de empleo, no están contratando, implica que su producción no va a ser la misma, no va a ser amplia, es decir, no van a tener proyecciones positivas o resultados positivos y eso lo que va a generar es una desaceleración por parte del consumo de la población, una desaceleración por parte de los rendimientos de la empresa y adicionalmente, pues, al final van a presentar una contracción por parte de las acciones. Por parte de los índices, como les hemos mencionado, digamos, por parte de Nasdaq, acciones que se mueven mucho con respecto a esta noticia, sin duda alguna va a ser Apple, vamos a tener a Amazon, vamos a tener a Tesla, vamos a tener, mejor dicho, a esas grandes tecnológicas en primera instancia, pero también vamos a poder ver comportamientos de las acciones de diferentes bancos, como Goldman, como J.P. Morgan, como Bank of America y diferentes otros títulos bursátiles que se cotizan en la bolsa de los Estados Unidos. Por parte de las divisas, también se va a presentar una contracción bastante significativa, donde, más que todo, vamos a ver un movimiento bastante lineal desde un aspecto positivo frente al dólar estadounidense. ¿Por qué se debe esto? Porque, como es el termómetro de la salud de los Estados Unidos, si este termómetro me está diciendo que no hay problema, que la economía está en su mejor momento, pues, eso va a implicar que el dólar estadounidense vaya a presentar fuertes fortalecimientos frente a las demás divisas. Pero, sobre todo, si lo miramos en el mercado Forex, en FX, vamos a poder entender que el euro con respecto al dólar es aquel que va a presentar su mejor comportamiento, va a presentar, efectivamente, esas mayores apreciaciones por parte de las cotizaciones del activo. Entonces, es un punto muy importante y muy relevante, digamos que si queremos mirar un par que queremos operar, va a ser el euro dólar, la libra dólar no se va a quedar atrás, pero, sin duda alguna, este día, desde mi aspecto personal, el que más se va a mover va a ser el dólar con respecto al dólar canadiense. ¿Y por qué se va a mover de una mayor manera? ¿Y nosotros cómo vamos a sacar el beneficio para empezar a operar? Con respecto a este euro. Y se debe porque ese día, como lo van a ver en estos momentos, en el calendario económico que utilizo a través de Forex Factory, que normalmente es la página que utilizan bastantes traders para saber el comportamiento del calendario económico, podemos ver que no solamente las nóminas agrícolas esperan, digamos, un resultado bastante negativo, sino que ese día se va a conocer la tasa de desempleo y el informe de empleabilidad de Canadá. Entonces, ¿esto qué implica? Que cada país tiene su propio informe de empleabilidad. Sí, digamos que no hay ningún problema, pero el USDCAD va a presentar mayores momentos de volatilidad al momento que se conozca la noticia porque efectivamente es un punto tan importante y tan relevante que va a generar ese cambio significativo. Es decir, que el USDCAD va a presentar movimientos muchos más volátiles y mucho más fuertes que otros tipos de divisa. Ahora bien, ¿qué factores vamos a empezar a encontrar en las nóminas agrícolas? Es decir, solamente vamos a hablar con respecto a empleabilidad. No, de hecho, son diferentes factores y diferentes elementos que se van a empezar a evaluar en estos puntos o más que todo en esta economía con respecto a este indicador. Primero, vamos a mirar la fuerza de trabajo. ¿Por qué se debe esto? Porque primero lo que vamos a ver es que las nóminas no agrícolas van a ser el reflejo de cuál es la fuerza laboral que tiene los Estados Unidos desde ya sea contrataciones muy técnicas, muy básicas, o sea, empleadores del día al día, así como ya profesionales que tienen la capacidad de adquirir empleo en los Estados Unidos. Entonces, claro, esto implica que si se está creando una generación de empleo es porque también se está supliendo esa demanda. Porque cuando estamos hablando del NFP no solamente es el tema de cuántos empleos nuevos se crearon, sino que esos nuevos empleos que se crearon tienen una contratación inmediata por parte de una persona estadounidense dentro de su economía. Es decir, que si lo miramos desde el punto de vista de las nóminas no agrícolas desde sectores para determinar cuál sector es fuerte o débil, si vemos que las tecnológicas tienen mayor fuerza de contratación en creación de empleo, pues eso va a implicar que las tecnológicas, es decir, que la población laboral trabajadora en el sector tecnológico está presentando mayores fortalecimientos, entonces significa que es un sector fuerte en la economía. Caso contrario, que si nosotros llegamos a ver que el sector de servicios, digamos, de entretenimiento, llega a presentar debilidades con respecto al informe de nóminas, lo que me está implicando es que el sector no está creciendo porque no está creando nuevos empleos y adicionalmente que una población trabajadora que está destinada a trabajar en ese sector o que quiere trabajar en ese sector no tiene las posibilidades de crecimiento. Por eso, también el NFP lo que nos va a hablar es cómo se van a comportar los sectores económicos, es decir, vamos a ver sectores fuertes, vamos a ver sectores débiles, eso es un punto, la verdad, bastante importante. Luego, vamos a tener el promedio de ganancia por hora que esto también es un punto muy relevante sobre todo ahorita por la situación del COVID-19 porque una cosa es que haya cuarentena y las personas no estén trabajando o estén disminuyendo su fuerza laboral. Tradicionalmente, también es saber si el valor de esa hora laboral está presentando devaluaciones o está presentando apreciaciones porque puede que una persona trabajadora pues efectivamente cumpla con su horario de entre 8 a 12 horas laborales, digamos que 8 en promedio y efectivamente ese valor por hora que está realizando ese trabajador sea cada vez más alto pues eso va a implicar que esa persona va a tener mayor poder adquisitivo va a obtener mayor consumo va a consumir más bienes servicios disminuye su ahorro y eso lo que genera es rentabilidad para las empresas pero claro caso contrario debido a la pandemia del COVID-19 o el coronavirus lo que se espera es ver cómo se va a comportar esa relación ingresos ahora por parte de los trabajadores porque puede que las empresas ahorita estén tomando diferentes decisiones con respecto a sus políticas monetarias laborales donde la capacidad de adquisición de esa población sea cada vez más baja si eso llega a ocurrir lo que va a implicar es que efectivamente hay una contracción económica dado que la población no va a poder consumir sino que se va a dedicar al ahorro y eso lo que va a generar pues al final no va a generar buenos rendimientos por parte de las empresas y ahí es cuando ya empezamos a entender de una mejor manera ya entiendo por qué se disminuyen los sectores ya entiendo por qué se disminuye los rendimientos de las empresas ya entiendo por qué las acciones caen por qué los índices caen porque el dólar estadounidense se devalúa cuando el NFP es muy negativo y finalmente cuando hablamos de esos aspectos importantes por parte del NFP vamos a tener en cuenta que siempre vamos a revisar las nóminas del periodo anterior y esto por qué se debe porque como muchos indicadores técnicos que obviamente no son todos pero normalmente eso siempre me dan la información me dan la información con respecto al mes anterior es decir durante no vamos a esperar las nóminas agrícolas del mes de mayo sino que el primer viernes de cada mes que es cuando se publica la noticia vamos a tener en cuenta es el comportamiento de la empleabilidad de los Estados Unidos del mes anterior es decir no vamos a ver de mes de mayo sino vamos a ver mes de abril y de hecho por eso es tan interesante la publicación de estas nóminas no agrícolas y eso se debe porque en este mes se espera que se demuestren los primeros resultados de la pandemia del COVID-19 en los Estados Unidos tenemos alrededor de un millón de personas más de un millón de personas contagiadas en Estados Unidos donde se estima que la tasa de mortalidad sea del 10% es decir que mueran alrededor de 100 mil personas estadounidenses debido a la pandemia del COVID-19 eso lo que va a generar es un reflejo de cómo se va a comportar la economía y una de las maneras que lo vamos a medir es a través de las nóminas no agrícolas ¿por qué? porque no podemos olvidar que las nóminas no agrícolas siempre van a ser el termómetro de la salud económica estadounidense por eso esta noticia se considera como el indicador más importante de la economía de los Estados Unidos incluso más importante que el Producto Interno Bruto porque lo que deja ver es cómo se está comportando la economía desde una información o desde un digamos que desde un sector mucho más ácido mucho más esperado entonces eso también eso en lo personal me parece un punto súper importante y que adicionalmente nos va a dar una muy buena información de si Estados Unidos está en una recesión económica si puede llegar a estar hablando incluso de una crisis no tanto crisis económica sino una crisis laboral bastante fuerte que sin duda alguna va a afectar el comportamiento del dólar estadounidense de hecho las debilidades que presentó el dólar o el greenback no el día de hoy sino durante el día la jornada del lunes durante la jornada del viernes pasado pudimos ver que el euro no dudó sin duda alguna de ganar todo ese terreno positivo frente al dólar estadounidense si llegamos a tener unas nóminas muy negativas y adicionalmente que el sábado Warren Buffett en su rueda de Provenza anual bueno sí su rueda de Provenza anual anunció que durante todo el primer trimestre del 2020 salió o vendió sus acciones con respecto a diferentes aerolíneas pues esto sin duda alguna lo que nos está dejando un sentimiento de que Estados Unidos puede llegar a entrar a una recesión sin dudar o más que todo inevitable y nosotros como traders tenemos que llegar a sacar provecho de ello pero entonces realmente ¿cómo vamos a ver el impacto de esta noticia? y aquí en estos momentos les estoy trayendo un ejemplo de cómo lo van a empezar a ver de esta manera tenemos el NFP non-fan payrolls de el 7 de diciembre del 2018 es decir que son las nóminas del mes de noviembre vamos a suponer un escenario normal en el cual las nóminas no agrícolas ese viernes se ubicaron en 155 mil nuevos empleos y adicionalmente la lectura de las nóminas agrícolas siempre van a ser en miles de empleos en este caso es la primera vez en la historia que se va a leer en millones de empleos pero entonces aquí lo que nos dijo fue que en el mes de noviembre el NFP o bueno todo el comportamiento del mes de noviembre que se publicó el primer viernes del mes de diciembre fue de 155 mil nuevos empleos frente a una previsión de los mercados de 198 mil es decir que salió más o por debajo de la previsión de los mercados es decir que no llegó a presentar los crecimientos que realmente esperaban los participantes del mercado entonces claro eso generó un momento negativo porque ahí lo que se supuso pone que Estados Unidos no está creciendo no va a presentar los mejores resultados adicionalmente entre el mes de noviembre y el mes de diciembre pues es efectivamente las épocas de sembrina las épocas de diciembre y pues la gente no va a tener la misma capacidad de consumo mejor dicho ahí se generó toda la sugestión del mercado y fue cuando en el par USDCAT que por eso les digo que es uno de los que más se mueve presentó una caída de 100 puntos básicos durante la hora o la vela en la cual se conoció la noticia justamente en esa vela que se conoció la noticia cayó 100 puntos básicos y adicionalmente el USDCAT se mueve mucho ese día porque justo ese día la tasa de desempleo de Canadá fue bastante positiva subió en 5.6% frente a una previsión de los mercados de 5.8% entonces claro aquí que fue aquí que fue lo que se dijo no se presentó una contracción increíble entonces como se presentó esa contracción ya aquí en adelante pues que es lo que nosotros tenemos que esperar pues efectivamente que el dólar estadounidense pierda completamente el terreno frente al USDCAT y no solamente por parte digamos del mercado forex sino que también lo vamos a poder encontrar en otros tipos de mercados pero de hecho en las dominas agrícolas si lo miramos en FX el que más se va a mover el par que más se va a mover es el euro dólar que como lo podemos ver en estas gráficas que en esta gráfica que señale cuál es el punto importante que la vela de la nómina no agrícola marca completamente un cambio en el comportamiento del par y adicionalmente vamos a mirar este primer escenario en el cual el NFP salió bastante negativo con respecto a la previsión de los mercados donde como lo pueden ver la vela de la noticia en sí fue una vela alcista el euro ganó frente al dólar pero más que eso es que durante las siguientes jornadas llegó a marcar la tendencia del mercado y por eso se considera como una de las noticias más importantes y más relevantes de los Estados Unidos adicionalmente para los mercados financieros porque marca la tendencia de las cotizaciones veamos en este ejemplo donde el NFP salió por encima de las previsiones de los mercados entonces claro ¿qué implica esto? que Estados Unidos está en su mejor momento la economía está bien lo que generó que el euro presentara una caída significativa que es una gran vela negra y adicionalmente que la siguiente jornada que la fue la jornada de lunes marcó una tendencia completamente bajista por parte de las cotizaciones por eso se considera que pena con ustedes como una de las noticias más importantes de los Estados Unidos adicionalmente ustedes deben estar preguntando ¿realmente se genera ese mismo impacto en otros tipos de indicadores? sin duda alguna o de otros tipos de activos en este caso estamos viendo el Starland Purs 500 que es el índice bursátil de los Estados Unidos de las 500 empresas con mayor capitalización bursátil y adicionalmente con mayor participación o mejor dicho pago de viviendo de los Estados Unidos en el cual el día o un día estamos hablando que esto fueron las nóminas del mes de enero del 2018 pudimos ver que el NFP se ubicó bastante negativo con respecto a la previsión de los mercados ¿qué fue lo que generó? que el índice bursátil pasara alrededor de los 2.800 dólares a llegar a ubicar durante las siguientes jornadas incluso por debajo de los 2.600 o 2.500 ok muy bien ya es que me salió aquí bueno con una información con respecto pero pues nada desactivé mi cámara para que pues pudieran tener mayor acceso pero entonces ¿qué fue lo que esperamos este día? que se presentó una contracción las nóminas de los niveles serán muy abajo y el índice bursátil del Star and Purs que es uno de los índices más representativos de los Estados Unidos presentó una contracción significativa es decir que no solamente el mercado de FedEx va a ser el que va a presentarse afectación por parte de la noticia sino que los índices bursátiles estadounidenses también van a presentar una fuerte contracción a medida que se va conociendo esta noticia y aquí es donde nosotros ya vamos a empezar a entender listo ya sabemos que se mueve bastante con respecto a esos mercados pero entonces ¿qué es lo que vamos a esperar de aquí en adelante? o sobre todo nosotros como traders que o digamos cuál va a ser el aspecto que vamos a esperar y de hecho pues estoy tratando de traerles el dato más actualizado en estos momentos dado que siempre me gusta brindarles toda la información de la manera un poco más actualizada y lo que vamos a ver en un momento es cómo se va a comportar efectivamente el NFP durante la siguiente jornada teniendo en cuenta una predicción de los mercados que en lo personal me parece bastante por decirlo así un poco grave pero más que todo no es tanto el grave en el mal sentido sino que es la verdad es una lectura de datos que no se llegaba a esperar debido pues al aspecto tan negativo que como lo pueden ver en estos momentos son unas predicciones de mercado bastante negativas que es lo que vamos a esperar durante este viernes 8 de mayo y es que los datos de los informes o bueno el NFP se ubique en menos 21 millones es decir que es una contracción completamente correlacionada con respecto a los subsidios de desempleo que han solicitado los estadounidenses durante las últimas 6 semanas en los Estados Unidos porque es importante esto primero porque los subsidios de desempleo en estos momentos se ubican alrededor entre 27 millones pero los mercados tienen una previsión que no sea un impacto completo en los menos 27 millones sino que sea en menos 21 millones eso digamos que puede llegar a ser un aspecto positivo porque los mercados pues digamos que le tienen fe a la reactivación económica pero esta semana el día jueves se va a conocer el informe de los subsidios de desempleo de los Estados Unidos que también va a ser algo muy importante porque le va a aportar para saber realmente cuál fue el comportamiento del NFP durante el mes de abril claro si a eso le sumamos que tenemos un total de 27 millones de subsidios de desempleo en menos 21 millones pues está lejísimos entonces lo que implica es que este vaya a ser incluso mayor de los 21 millones donde algunos pues traders esperan que se pueda estar ubicando en menos 25 millones obviamente esto es un escenario completamente pesimista pero hay una alta probabilidad de que las nóminas no agrícolas se ubiquen mucho más pesimistas que la previsión de los mercados y adicionalmente si lo vemos anteriormente estamos hablando en miles pero en este caso la primera vez que vamos a hablar en millones de subsidios de creación de empleo sino que normalmente el NFP se mira efectivamente o se lee con respecto a la capacidad de creaciones de empleo pero aquí lo que tenemos es una contracción de generación de creaciones de empleo que la verdad los mercados no saben cómo van a reaccionar con respecto a este tipo de noticia y nosotros como traders pues tenemos que sacarle beneficio independientemente del escenario que nosotros vayamos a observar e incluso ¿qué es lo que vamos a esperar durante el día jueves si lo miramos con respecto los subsidios de desempleo los cuales se van a ubicar o se esperan que se ubican en 3 millones obviamente si nosotros tomamos toda la información de las anteriores publicaciones simplemente haciendo la sumatoria podemos ver que incluso que aquí no podemos ver el 100% pero desde que se empezó a presentar esa fuerte contracción negativa como podemos ver pues la sumatoria nos está dando pues incluso por encima de los 21 millones que es lo que nosotros podemos llegar a esperar que si los subsidios de desempleo se ubican por encima de los 3 millones durante esta semana muy probablemente el NFP se ubique más debajo de la previsión de los mercados es decir que sea más negativo de los 21 millones y ahí es donde nosotros vamos a sacar beneficio y es por eso pues que vamos a hablar con respecto a esta estrategia fundamental de el NFP en donde vamos a tener un marco temporal entre 15 minutos y una hora nosotros colocamos el marco de tiempo lo que yo siempre lo recomiendo es dejarlo en una hora vamos a tener un tipo de estrategia de sentimiento del mercado en el cual lo que vamos a ver es el comportamiento de la vela de la noticia a la espera de la confirmación que se conoce como la inside bar la inside bar lo que nos va a decir es si realmente el mercado va a adoptar el comportamiento de la tendencia de la noticia porque eso lo que va a marcar es efectivamente la tendencia de las siguientes horas del mercado normalmente la línea de tiempo para esta estrategia fundamental es de 4 horas hay veces puede llegar a durar 2 pero lo máximo son 4 horas y como vamos a empezar a operar esta noticia primero vamos a estar en un momento de la vela de la noticia vamos a estar vamos a escoger el euro dólar y vamos a estar pendientes entonces la flecha que estás señalando en esos momentos es la flecha de la noticia entonces aquí lo que salieron fueron las nóminas positivas salieron las nóminas positivas entonces que es lo que yo tengo que esperar la siguiente vela que va a ser mi inside bar esa de acá lo que me va a dar la información es cuál es el sentimiento del mercado dado que si se presentaron en este caso bueno estamos viendo el euro dólar de hecho aquí el nfp es negativo entonces claro nosotros ya estamos viendo que efectivamente los mercados asumen que esos datos de los informes no agrícolas de las nóminas no agrícolas son negativas pues implica que nosotros vamos a tomar una posición contraria es decir nos vamos a ir en este caso en largo a favor del euro en contra del dólar estadounidense y vamos a soportar la posición durante las dos siguientes dos o cuatro horas y ahí es donde nosotros llegamos a tomar efectivamente beneficios que es lo que se recomienda que se coloque un trading stop en 30 pips y por parte del take profit si me parece un poco complicado determinarlo digamos en esos momentos o bueno determinar un nivel de take profit porque normalmente todo depende de la tendencia de la noticia lo que algunos esperan es que esperan como las siguientes dos velas y ya en la formación de la tercera vela deciden a veces cerrar o tomar beneficios o digamos ya colocar un nivel de stop loss o de take profit o bueno más que todo de take profit pero pues la verdad digamos que en este punto no sabría decirles mucho de esa manera pero bueno miremos con respecto a la operación contraria en estos momentos euro dólar nuevamente y justamente pues en estos momentos vemos que el nfp sale positivo es decir que en este caso si lo miramos con el escenario probable que se va a poder presentar lo que vamos a esperar es que efectivamente el nfp digamos que no supere el dato tan negativo es decir que en vez de menos 21 millones se ubique como en menos 15 millones pues ahí lo que nos está diciendo es que la economía se está recuperando se está echando nuevamente carbón al motor y eso va a ser un aspecto positivo entonces estamos viendo el euro dólar entonces nosotros decimos listo estamos en el momento de la noticia sabemos la noticia tenemos que esperar nuestra inside bar o la vela de la confirmación y efectivamente vemos que es una vela completamente bajista entonces nosotros decimos ah no listo ya tenemos mejor dicho la condición A la tenemos la condición B tomamos nuestra posición en venta y ahí lo que hacemos nosotros es esperar beneficios y tomamos beneficios como lo pueden ver de una manera bastante agresiva pero de hecho ese es el punto de las nóminas no agrícolas es una estrategia bastante fuerte bastante agresiva y pues adicionalmente lo que vamos a ver sobre todo pues es un movimiento bastante brusco porque es una noticia o bueno es una estrategia de sentimiento del mercado punto positivo digamos que otro punto que vamos a poder tener cuenta que es lo que pasa si las nóminas no agrícolas salen en una dirección contraria a la vela de la noticia es decir que la inside bar me confirma es un cambio de tendencia y lo que nosotros tenemos que estar pendientes es de la noticia entonces estamos en la vela de la noticia vemos esperamos no hay ningún problema que sea la formación y efectivamente pues al momento que se publica es cuando nosotros vemos que el dólar digamos que el nfp en este caso estamos viendo el euro dólar vamos a ver que se va a presentar pues un nfp positivo entonces significa que es a favor del dólar estadounidense lo que esperamos es la inside bar que va a ser la vela de la confirmación de esa noticia y nosotros listos ya estamos en la inside bar y lo que va a ser en este caso como las noticias el nfp fue positivo a pesar de que la vela cerró en un momento alcista la condición de nuestra inside bar es que el cierre de la vela esté dentro del rango de la anterior vela si nosotros vemos que se llega a cumplir la condición de la inside bar con respecto a la vela anterior independientemente que sea una vela de dirección contraria nosotros vamos a tomar la posición de acuerdo a la información de la noticia y ahí lo que hacemos es que nos vamos en corto y podemos llegar a tomar beneficios bastante fuertes y bastantes marcados que como lo podemos ver ya eso es un buen reflejo del movimiento que puede llegar a presentar en el largo plazo sobre todo que aquí lo que tenemos es efectivamente la culminación de la noticia y adicionalmente también porque se considera tan importante que es lo que normalmente nosotros esperamos los viernes que haya una salida de posiciones por parte de los traders entonces significa que va a haber una disminución de volatilidad porque el viernes normalmente es el día menos volátil a excepción de este viernes de las nóminas no agrícolas adicionalmente otro punto que tal vez muchos de ustedes no estén viendo en estos momentos es que mayo se conoce o se escucha la famosa frase de sell me and go away que es lo que nos dice sell me and go away o sea normalmente los grandes traders de las grandes mesas de dinero o digamos que la mayoría de traders lo que hacen es que salen de sus posiciones durante el mes de mayo durante todo el mes de mayo para volver a tomar posición nuevamente en el mes de noviembre ¿por qué? porque ellos se quieren saltar el mes todos los meses de verano de vacaciones digamos que septiembre octubre en octubre empiezan a mirar nuevas posibilidades de inversión y ya en noviembre toman nuevas posiciones debido a la coyuntura actual con respecto al COVID-19 con respecto a la pandemia de todo el sistema que ha marcado pues efectivamente una contracción significativa en la tendencia lo que está generando son temores por parte de los participantes del mercado entonces claro ¿qué significa esto? que los traders están más a la espera de que ya llegue el verano que haya una disminución de volatería para salir de sus posiciones e incluso no entrar durante el mes de noviembre sino llegar a entrar durante finales de diciembre o incluso enero del 2021 debido al fuerte impacto de la pandemia del COVID-19 sobre todo porque hay algunos gobiernos que están reabriendo sus economías poco a poco hay otros que deciden mantener un poco más la extensión de la cuarentena porque están en picos altos como es en el caso de Colombia y pues sin duda alguna en esos momentos puede llegar a ser una gran oportunidad de tomar los beneficios de la volatilidad y adicionalmente como normalmente podemos encontrar en muchos libros de trading después de la tormenta llega la calma ahorita tal vez la economía de hecho como se publicó el día de un muy buen artículo de Bloomberg determina que ya lo peor pues ya pasó entonces significa que más digamos que escenario más pesimista puede llegar a ocurrir en los mercados entonces eso es lo que implica es que aquí en adelante puede llegar a presentarse es el inicio de una recuperación donde nosotros como traders también vamos a sacar beneficios pero de hecho en estos momentos ya saben cómo le van a sacar esas utilidades a la información de las noticias de aquí en adelante sobre todo a la noticia de las nóminas no agrícolas ahora bien ¿cuáles son las desventajas de esa estrategia que les acabo de mostrar? normalmente cuando estamos hablando de una estrategia de sentimiento de mercado sobre todo por una noticia tan importante como las nóminas no agrícolas genera fuertes movimientos antes de que se genere la inside bar es decir que antes de que se presente la forma o más que todo digamos que la formación de la vela de confirmación la vela anterior que normalmente conocemos que es la vela de la noticia pueda llegar a presentar fuertes movimientos y esos movimientos tan agresivos lo que nos pueden llegar es a estresar nuestras cuentas y por eso nosotros debemos tener mucho cuidado ¿qué es lo que yo recomiendo? ustedes pueden sacar bastantes beneficios pero lo que pueden hacer es colocar diferentes órdenes que se vayan a ejecutar tal vez al movimiento de la dirección no del momento de la noticia sino al momento de la confirmación y adicionalmente les recomiendo que tienen que tener mucho cuidado ante la anticipación porque se puede presentar una anticipación del stop loss y sin duda alguna esa anticipación del stop loss nos puede llegar a generar o nos puede llegar a implicar a presentar pérdidas y nosotros debemos tener mucho cuidado con esto digamos que es un punto bastante importante bastante relevante debemos tener cuidado con esto y adicionalmente es una noticia de sentimiento del mercado muy importante de los Estados Unidos entonces ¿qué es lo que no va a faltar? y es volatilidad nos vamos a encontrar volatilidad antes de la noticia nos vamos a encontrar volatilidad durante la noticia nos vamos a encontrar volatilidad después de la noticia pero entonces muchos de ustedes deben estar preguntando bueno Raúl entonces ¿cómo vamos a hacer en ese punto para prevenir pues todas esas volatilidades fuertes en los mercados y lo que van a hacer es el día de mañana van a esperar este bello informe que se conoce como el informe del ADP ADP se refiere al informe de empleabilidad del sector estadounidense privado entonces ¿por qué es importante el sector privado? porque normalmente aquí lo que tenemos es como una previsión de las nóminas agrícolas muchos traders siempre han relacionado mucho estos dos informes y adicionalmente ¿por qué se debe esto? porque si el ADP no sale muy positivo frente a la tradición de los mercados es decir no sale tan negativo muy probablemente el NFP vaya a presentar también una recuperación no significa que se presente al 100% no estoy diciendo eso porque alguna vez ocurre alguna vez tal vez no ocurre pero es muy importante que estemos vigilando pues efectivamente este informe adicionalmente el australiano en ese día va a mostrar o va a publicar su balanza comercial entonces el australiano dólar puede ser un activo que se puede mover entre las 7 y 15 de la mañana a las 8 y 30 de la noche hora Nueva York es decir que se pueda marcar una tendencia inicial hasta que se presente una corrección por parte del australiano pero es importante que mantengamos una vigilancia con respecto a ello entonces pero también es muy importante que nosotros miremos cómo se está comportando pues en esos momentos el euro dólar para saber si realmente es un punto una partida bastante positiva cuáles son los niveles que de pronto nos podemos esperar normalmente los traders ahorita lo que están esperando es que si el euro llegue a presentar pues un fortalecimiento cada vez más positivos podamos llegarnos a encontrar pues un punto de convergencia bastante interesante en el nivel del 1-1 o sea normalmente los traders esperan que durante una jornada del viernes las cotizaciones traten de cerrar por encima del 1-1 pero pues en estos momentos debido a la fortaleza del greenback pues estamos viendo ese escenario cada vez más lejos bueno de hecho es que lo tengo en una hora si lo miramos en cuatro horas pues como podemos ver va a llegar a ser la formación de una corrección en la tendencia si el MFP sale bastante negativo muy probablemente el euro dólar vaya a cerrar por encima del 1-1 en el cual en el largo plazo lo que se espera es que se presente nuevamente el cumplimiento de este doble techo que están viendo en estos momentos en el cual pues ya se presenta una corrección en la dirección de la tendencia es decir que llega a tocar incluso se forma un triple techo pero presenta un rompimiento al alza lo que ahorita vamos a esperar obviamente para presentar ese rompimiento el nivel más importante va a ser el 1-12 pero si se llega a cerrar en 1-1 muy probablemente sea la apertura o digamos que el paso para las siguientes sesiones de mercado es decir durante después de las nóminas no agrícolas y ya con esto llegamos a el final de este webinar igualmente pues en estos momentos les estoy dejando la información por parte de Tania León de la señora con manager del equipo de Equity por si se quieren comunicar con ella si igualmente les dejo pues su información su correo electrónico su número de trabajo su número móvil igualmente sé que Tania León a través del chat les dejo pues toda la información de Equity para que se comuniquen con ella entonces los invito a que averigüen más con respecto a este broker y pues a todo el contenido que están publicando diariamente la verdad es bastante bueno y finalmente pues también si quieren saber más de nosotros el distrito financiero pues les dejo la información de contacto si se quieren comunicar con nosotros si nos quieren seguir en nuestras redes sociales los invito que lo pueden realizar sin ningún inconveniente me despido de todos ustedes mi nombre es Raúl Ramírez López soy profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externa de Colombia con énfasis en relaciones económicas internacionales les agradezco a todos ustedes por su participación por su asistencia y pues no siendo más feliz feliz straight para todos ustedes nos vemos en una próxima emisión con el equipo de Equity y adicionalmente les recuerdo pendientes de las nóminas no agrícolas pendientes de diferente información con respecto a cómo se va a comportar de aquí en adelante el dólar estadounidense sobre todo desde el momento que se vaya a conocer la publicación del NFP no siendo más me despido de todos ustedes me despido de Andrea de Juan de Martín de Abraham que nos están pues un saludo para todos ustedes nos vemos en un próximo webinar y sin duda alguna felices straights para todos muy bien gracias Abraham un saludo para ti también desde bueno me alegra que nos estén sintonizando desde la ciudad de México y nada nos vemos en un próximo webinar hasta luego y felices straights para todos gracias